Mi esposo, tanto amor, tanta comprensión, tanto respeto ¿Qué yo voy a hacer ahora sin mi esposo, mi amor? Porque te fuiste, me dejaste sola Tú no debiste de irte Ay, Dios mío, ¿dónde estaré el padre? Con esta pandemia nadie quiere venir Me llamaron el padre, mira cómo me dejan sola Yo no voy a saberlo, no sabrá de ver que se murió, mi esposo no se murió de esto Buenos días, buenos días, señora Buenos días, padre, mire ¿Cómo está usted hoy en día? Ay, llorando, llorando No mentira Con mi esposo, mire, mire ¿Y usted está sola? Sí, estoy sola Pobrecita ¿Y cómo usted se siente? ¿Puede paso por arriba a mi esposo? Ay, sí, ¿qué pasa eso? Quítese, quítese Pobre hijita mía Ay, mi esposo se murió ¿Y usted se creó sin marino? Sí Pobrecita Ay, pobrecita Como el nadie, como el nadie Usted le paso por arriba a mi esposo No, ese esposo está ahí Mi amor, mi amor, mira Yo ni que confiera que tú te mueras Usted se movió loca ¿Qué pasó? Sí, porque usted dijo que yo le pase por encima Y el muerto está de ese lado Ay, yo estoy sola de la cabeza Porque tú sin mi esposo Mi amor, mi corazón Pobrecita Llévame contigo Que te necesito Que me va a atender Que me va a dar todo Señora, señora No se hable gente Venga No No, yo no soy fiel a mi esposo Mi amor, no vea eso Eso es mentira ¿Señora? Padre Padre Como usted va a decir eso Que yo no Eh Yo no soy así Digo que con mujeres Eso es mala costumbre Ay, ay Usted se me sobra Mi esposo está ahí Está bien Está bien Mira Yo soy un padre francés Porque los dominicanos están todos ocupados Sí, como usted Mi esposo está ahí Trascado Usted dijo que tenía cuatro, ¿verdad? Porque yo vine de Francia pagando avión Usted tiene que pagar el vuelo y todo eso Pero, ¿cómo no paga? No pagues el dinero Ajá ¿Y el avión quién lo paga? ¿Cómo que el avión? Dios, Dios Dios, Dios No me paga bien Usted que tiene que pagarme a mí Eso es Yo no vengo de Francia Eh, solamente por venir No Pero mi esposo me dejo sin dinero Ay, yo tengo que ver con eso Mire Son 600 pesos de avión En, en, en dólar ¿Qué? Sí, digo en, en dólar No, en euros Porque yo vengo de Francia Ay Usted tiene que ver 600 Usted tiene que ser el 10 600 dólares Más La misa que le voy a brindar al muerto Que está en el El gaselito el pobre Oiga, ¿por qué me apures? Yo vengo de la casa Por que te haga tu oración Oiga, me viene La deuda que usted tiene 600 euros ¿Verdad? Euro Pero el euro está muy caro Ese es mi papá Ese es esto No Ay, entonces No me va para caer a mí Pero 600 pesos Mire, 600 Por, por, por Como 60 O 70 Que está en el euro La misa son 400 ¿Verdad? Euro Euro ¿Mil euro? Yes No, pero ¿cómo va a ser? Eso son como 70 mil pesos Yo no tengo que ver Usted contrata un padre Y ya yo estoy aquí Sí, pero era dominicano Era dominicano Ah, yo, yo, yo Ya Usted tiene cuartos Ya es mayor Y dejó todos los cuartos arriba Si no, usted tiene Como, como pagarme A mí No se preocupe Ay, ay Ay, ay Ay, ay Padre, respéteme No, no Yo diciéndote a ti Mi amor Mira ese padre Pero tengo que aguantarlo Para que te ore Y tú te vayas Ponte Dios Y tú hables bien De mí allá Ya vamos a hablar de la misa El pobre muerto El pobre difunto Para que usted vea Que nosotros, los padres No importa donde estemos Llegamos donde llegamos Es el nombre del padre Del hijo Del espíritu santo Que este pobre hombre Usted ve ahí Mi amor No veo No veo No veo No veo ¿Qué es el padre? Es que las cosas En la vida Son así Desde que uno llega En este país Y tú escojoso Y dame No, no Mira, respetame Esposo Ok, ok Disculpe Entonces Que la vida De este hombre Se vaya en paz Hacia los cielos Para que Ay, ay, ay Padre Ay, ay Ay, ay Ay, ay Escúrseme, doña Tanto, cubre Este suco Que te va a lato Ay, pero escúrseme Que le ponen Cosa a uno En la calle Cuando la oye Una vez Se ponen A la beso Un buen padre No, 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 un buen padre Vamos a concentrarnos En esto Ay, mi amor Perdón Perdón Aquí En la vida Del difunto Que era muy Muy alegre Excelente Mi mejor esposo Me levantaba Ay, ay ¿Qué ha pasado? Déjame bailar Yo te voy a lato ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Ah, no, pues Dejemos esto Y sigamos bailando Ay, ay No, un buen padre 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 No, un padre No, un padre No, un padre